Cuando te veo en mis sueños, la mirada de tus ojos, se muere de tanto dolor. No entiendo para nada la manera rápida en que nos enteramos nuestro amor. Si puedo cambiar una cosa, solo que te diría es un último beso de amor. Pero estos son los sentimientos que en estos días pasados se pudo aconucir al corazón. No me busques este tiempo, no me busques para nada, no me busques nunca mi amor. En la mañana tengo que irme con el viento y desvanecer con las últimas horas del mar. No me busques este tiempo, no me busques para nada, no me busques nunca mi amor. En la mañana tengo que irme con el viento y desvanecer con las últimas horas del mar. Fuiste mi primer fuego y siempre serás este con mi lluvia de besos en tu rostro. Pero estos son los sentimientos que en estos días pasados se pudo aconucir al corazón. No me busques este tiempo, no me busques para nada, no me busques nunca mi amor. En la mañana tengo que irme con el viento y desvanecer con las últimas horas del mar. No me busques este tiempo, no me busques para nada, no me busques nunca mi amor. En la mañana tengo que irme con el viento y desvanecer con las últimas horas del mar.